Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en una nueva tertulia, ya sabéis, podcast de inteligencia artificial en Product Hackers y hoy nos acompañan un par de invitados de lujo que he conseguido liar para que me hagan el trabajo. Bueno, el trabajo de verdad, esta es la broma del podcast, ¿no? Me la está haciendo la IA ahora por la mañana y el trabajo en el podcast me lo van a hacer nuestros invitados. El primero de ellos es Nacho Puel. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, Nacho es VC en CAFAN, que es un fondo de referencia en España, bueno, pero creo que también en su portfolio tiene muchas empresas de fuera. Y bueno, le hemos invitado principalmente porque han publicado un informe sobre IA generativa en España que es muy interesante y seguramente durante el podcast vamos a repasar bastantes secciones del mismo y os dejaremos el enlace también para que podáis profundizar en él. Y también tenemos a Corti. ¿Qué tal, Corti? Pues muy bien, muchas gracias por dejarme aquí. Yo también tengo, iba a decir, tengo la IA haciendo mi trabajo, pero como no trabajo, pues mi trabajo es estar aquí hablando con vosotros, que eso es muy guay. Es lo que tiene es el jefe. Bueno, Corti es nuestro director de marketing en Produhackers, todos le conocéis, y me ha dicho, y tienes que acordarte, que no lo haces nunca, de presentarte tú. Muy importante. Tengo que hacerme un guión. Yo soy Luis Martín y aquí vengo a dar la chapa un día más. Y si queréis, pues nada, sin más, vamos al turrón. Yo creo que el protagonista de hoy es seguramente Nacho y el informe. Me parece muy interesante este ejercicio que habéis hecho dentro del mare magnum este de información con el que nos encontramos cuando algo está de moda, ¿no? Hoy está de moda la IA, la IA generativa en este caso, y es muy difícil encontrar un trabajo que sea capaz, con la certeza con la que habéis hecho vosotros, ¿no? Y con esta cirugía de aglutinar información interesante, ¿no? Que tú sepas que te metes ahí y lo que vas a leer en su mayor parte son cosas que te van a interesar. Porque yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí la cantidad de información que hay me abruma. ¿Cómo es, Nacho, construir un documento como este? Bueno, es una consecuencia, ¿no? En KeyFund hemos creado una unidad de research que opera tanto como una herramienta interna que nos permite accionar todo el conocimiento que tenemos en la casa para ser más eficientes y poder ayudar mejor a las compañías del porfolio y también para reforzar al equipo de inversión, dándoles nuevos recursos para evaluar futuras inversiones. Muchas de las cosas que hace el equipo de research son internas, pero muchas las hacemos públicas. Hemos hecho varias cosas de quantum computing, que son todas públicas, sobre una serie de varios artículos sobre todo lo que está ocurriendo con tecnologías habilitadoras y cambio climático y transición energética y últimamente lo que has comentado del report de EIAI generativa, que los podéis consultar todos en el blog de CAFund. Y simplemente pues es las herramientas que usamos nosotros cuando hay una tendencia, una tecnología en este caso que puede afectar a nuestro porfolio y nos interesa mucho como sus implicaciones y sus oportunidades, pues la diseccionamos, que muchas veces es una evolución de cosas que ya tenemos en la casa. O sea, antes si estás trabajando en tecnología, pocas veces hay una disrupción que aparece de la nada. Todo es una evolución de cosas que están ocurriendo al mismo tiempo y de repente asoman a la sociedad y nos llaman la atención, pero si estás metido en el ajo, pues es como, vale, ya tocaba. Esto estaba viniendo, había muchos avisos y ahora acaba de salir a la superficie con lo que ha generado, que ya habéis visto lo que es. Y efectivamente, como comentáis, pues ha despertado tantísimo interés que es muy difícil separar la señal del ruido, ¿no? Cuando lees, cuando escuchas, ¿no? ¿A quién escucho? ¿A quién leo? ¿Dónde me informo? ¿Cómo aprendo de esto? ¿Cuáles son las fuentes? Y también hemos querido un poco de eso, ¿no? Porque muchísima gente nos ha pedido nuestra opinión. Y, oye, ¿cómo veis esto? ¿Cómo veis lo otro? Pues, bueno, pues lo hacemos público y ya está, ¿no? Y el resultado es el report este que hemos compartido. Exacto. Y es una maravilla. Yo, particularmente, como vengo del mundo académico, pues agradezco mucho una introducción que ocurre en este informe que ponga en un contexto casi histórico, ¿no? Y que ponga de relieve cuáles son los grandes hitos que han ocurrido para que lleguemos hasta aquí, ¿no? No es que sea donde está el gran valor del informe, pero yo creo que enriquece mucho su lectura. Y esa parte, personalmente, os agradezco que le hayáis puesto mimo, porque en muchos casos, pues gente que llega de nuevas a esto no tiene contexto, ¿no? Y para mí eso aporta bastante valor. Creo que, además, hay analogías bastante acertadas, como esta que hacéis con el buscador de Google en 1998, ¿no? Y como ChatGPT ha llegado hasta las manos de los usuarios, y yo creo, particularmente, que una de las principales razones por las que ha habido este boom es porque se ha provisto a la gente de una interfaz que ha sido capaz de utilizar, ¿no? Y esto se ha puesto en las manos del pueblo, ¿no? De un poco que cualquiera pueda experimentar. Sí, eso requiere, o sea, denota la importancia que tiene y va a tener la parte de interfaz de UX y UI para que la Genetive AI avance, no solo a nivel consumer, ¿no? Que ha salido más ChatGPT, sino también a nivel de empresas, ¿no? Y eso va a hacer un boost tremendo a cualquiera que esté trabajando en UX, ¿no? Porque es crítico, ¿no? Es una de las cosas que ha sido parte del éxito de la gran acepción de ChatGPT. Pero bueno, hay más, ¿no? Porque, o sea, yo creo que también, pensar lo que ha pasado con todo lo que pasó con NFTs o Web3, etc., pues era muy complicado explicarle a alguien que se instalara un wallet o una dirección, etc. Es complicado, ¿no? Mientras que tienes una caja de texto en la que puedes hablar con lenguaje natural y es sobre todo multipropósito, es decir, no solo sirve para una cosa, sino que lo mismo te sirve para hacer un crucigrama que para hacer una redacción, que para programar, pues eso es tremendo, ¿no? Y que lo puedes hacer desde una caja solo, pues eso es increíble. Exacto. Y en términos de impacto, ¿no? Pues esto se vuelve algo exponencial, ¿no? Es decir, no sabemos ni siquiera para qué lo podemos llegar a utilizar todavía, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que el hecho de que esto llegue a las vidas y a los trabajos de la gente, pues va a tener un impacto a nivel socioeconómico bastante grande, ¿no? Y sacando un poco de la conversación, si os parece, de todos los temas apocalípticos, pues el hecho de que esto, pues tenga, bueno, cierta presencia en el día a día de las personas y la velocidad a la que se va a ir permeando, pues va a provocar cosas, ¿no? Y tenemos que estar preparados para esto. Estas son cosas que también se mencionan en el informe y que son muy interesantes. En cuanto a las posibilidades, hay una categorización que hacéis que también me ha gustado bastante, ¿no? Sobre, bueno, de qué manera la IA generativa puede ayudarnos. Y clasificando un poco distintas compañías, lo habéis organizado en tres secciones, ¿no? Una sería potenciar la creatividad y ahí encontraríamos a gente como Runway o Copia y Mejorn incluso, ¿no? Mejorar la inteligencia y, pues ya directamente atacar a la productividad, ¿no? Esta clasificación, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? O sea, ¿cogéis un poco las compañías y decís, bueno, a ver, en qué estaría más enfocado el producto de esta gente o es algo más fundacional? ¿Cómo habéis llegado a esto? Bueno, muchas veces es una consecuencia también porque ten en cuenta que en nuestro trabajo como VCs tenemos el privilegio de hablar con decenas y no centenas de emprendedores que nos enteramos de las cosas mucho antes de que el gran público, ¿no? Porque nos lleva mucha gente para montar proyectos o para pedir nuestra opinión o para que les echemos un vistazo, ¿no? Entonces, pues van apareciendo patrones, ¿no? Entonces, tú estás viendo muchas compañías y hablando con emprendedores y dices, oye, ¿y por qué te has metido, no sé, a montarla aquí y no allí, no? Y te cuenta por qué. Entonces, ahí van emergiendo unos patrones que por simplificarlo mucho, porque a nosotros nos gusta mucho y es muy difícil explicar conceptos complejos, hacerlos sencillos y entendibles, ¿no? Y no por eso tratar a la audiencia como que no sabe, ¿no? Sino ser potentes en las cosas que contamos, ¿no? Y lo dividimos en estas tres porque creo que es la... A ver, no son... Puede haber una que aplique a varias, ¿eh? No hay que decir que eso lo puedes hacer, mejorar la creatividad o la productividad. Hay soluciones y proyectos que abarcan las tres o dos o una o muchas de las que no salen aquí y que van apareciendo, ¿no? Pero así el mensaje es más potente y es más sencillo de explicar porque, bueno, también pusimos otra categorización más atomizada y ahí es que cada día aparecen más cosas, incluso categorías que no existían antes, ¿no? Pero para mí yo creo que estas tres reflejan casi el 90% de los proyectos que salen o más pueden meterse aquí, ¿no? Aunque esto es como la música, ¿eh? Como un grupo si le pones etiquetas, el grupo no le gusta esa etiqueta. Oye, me habéis puesto en creatividad, pero yo exactamente en creatividad no hago. Lo que hago es mejorar la inteligencia, hombre, ya, pero... Pero al final yo creo que es raro que no te identifiques con alguna de las tres, ¿no? Totalmente, y bueno... Sí, perdón, Iba a decir sobre esto. Más allá de las categorías en sí, lo que dices tú, que tienen ciertos puntos de subjetividad y demás, pero ¿tú crees que hay más oportunidad a nivel de negocio en alguna de estas categorías, tanto a corto como a medio como a largo? O sea, a mí me... Tengo una cierta intuición de que lo que vaya a dar más dinero a corto no es lo mismo que lo que vaya a dar dinero a medio o a largo plazo en todo esto, ¿no? Que los ciclos pueden ser distintos, sobre todo encajados en este tipo de cosas, ¿no? Productividad, pues no sé, te da la sensación que pueda ser algo con un impacto más directo y a lo mejor mejorar inteligencias más a largo. ¿Tenéis una cierta intuición de timings para cada una de estas categorías? Sí, no. Es decir, creo que en todas sí hay oportunidades inmensas en las que vamos a ver players haciendo cosas increíbles y convirtiéndose los líderes en todas estas cosas. Y probablemente las grandes... Si acordáis cuando salió el iPhone y el App Store, las primeras apps que salieron, que tuvieron millones de usuarios, pues eran aplicaciones como una calculadora con una función más o una linterna con dos efectos en vez de uno, ¿no? Y ya nadie se acuerda de esas apps. Y tuvieron millones de ingresos, de seguidores, un montón de cosas, ¿no? Pero todavía no había aparecido Uber, por ejemplo, no había aparecido esa la cojo app que dominó el mundo, ¿no? Y aquí probablemente todavía ni haya nacido, se esté creando, ¿no? Porque muchas de las cosas que están aquí son como optimizaciones de lo que ya existe, ¿no? Pero las startups que más lo van a petar para nosotros son las... No es las que hagan algo con esteroides, sino la que se plantee por qué hay que usar esto... Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Dicen, no, es que esta startup es como Excel, pero con no sé qué, que hace no sé cuántos, ¿no? Y la startup que creemos que lo va a petar es la que dice por qué hay que usar Excel para esto, ¿no? ¿Por qué no...? Y hacer algo que antes no se podía porque no existía ni la tecnología ni las condiciones tecnológicas como para que eso se pudiera hacer, ¿no? Porque hay muchas cosas que están en un cajón, son teóricas y no se han implementado por temas de mercado, por temas de que no escala o por temas de muchas cosas. Empezando por el mismo ChatGPT, que está capado, o sea, no puedes enviar más de 20 y pico mensajes cada 3 horas. O sea, te da la sensación de que te está indicando que no es algo que se pueda poner en producción masivamente, por tema de costes, por tema de operaciones, por tema de muchas cosas, ¿no? Entonces, está todo por verse y en estas 3 subcategorías o las que quieras, van a aparecer unas compañías increíbles, ¿no? Que, o sea, hay oportunidades por todos los lados. Ahora, ¿quién se va a comer esa tostada? Pues va a estar competido, ¿no? Va a estar muy competido y al final muchas veces el pionero es el que vuelve con una flecha en el culo, ¿no? Y es el segundo el que con la misma idea la ejecuta bien o tiene, no sé, se da otras circunstancias y es el que lo consigue, ¿no? Pero vamos, que en las 3 va a ser algo increíble lo que vamos a ver. De hecho, ya se está viendo en alguna de las valoraciones y de las inversiones que hay en proyectos. Exacto. Y a quién no le ha pasado, ¿no? Eso de volverse con la flecha. La cuestión, bueno, sería que esto quizá por este proceso inductivo me parece muy interesante cómo llegar a estas 3 categorías, ¿no? Esto es una foto de ahora, pero por este carácter disruptor que tiene, bueno, por un lado la propia IA generativa y por otro lado las posibilidades que puede abrir, pues podrán aparecer cosas nuevas y seguramente quien se lleve el gato al agua sea incluso quien puede llevar esto a otro nivel o incluso salirse de ahí, ¿no? A mí me parece bastante interesante. Y sobre compañías que ya existen, y aquí estoy pensando directamente en corpos o lo que llamáis en el informe incumbents, ¿no? También está viendo cierto movimiento. A mí me parece bastante interesante, ¿no? Movimientos como los que hace Microsoft. Microsoft, como todo el mundo sabe, tiene una mano y media metida en OpenAI y hacen explotación. Son los primeros, ¿no? Son los primeros, ¿no? Que hacen explotación de las cosas que salen de esta compañía, ¿no? Yo personalmente soy usuario de Geekhack Copilot ya desde hace bastante tiempo. ¿Y qué tal? En mi caso, y esto es un consenso que tenemos en el equipo, es algo que ahora no querría quitarme. Es decir, hemos llegado a un punto dulce de utilización en el que entendemos que nos hace un aporte. Que no medimos directamente productividad en horas, pero que sí que entendemos que hace la experiencia de programación mucho mejor. Sobre todo, pues a la hora de... Bueno, hay cosas que ya están manidas, ¿no? Y que se repiten mucho, ¿no? Como cosas muy repetitivas. Los tests son todos iguales. Y Geekhack Copilot, y esto lo, vamos, lo atestigo, es bastante bueno. Bueno, adaptándose a tu situación y haciéndote test parecidos a los que ya haces, cosas así, ¿no? En las que pierdes mucho tiempo y tareas de fontanería. Pero, sobre todo, bueno, Geekhack Copilot, como sabéis, está basado no directamente en GPT-3, sino en Codex, que es un modelo que está por encima, cuyo propósito es traducir de lenguaje natural a código. Aunque el producto Geekhack Copilot nos lo han vendido como código a código, ¿no? Como un sugeridor de código. Hacer este otro tipo de uso, si sabes cómo funciona por debajo, es muchísimo más potente, ¿no? Y, bueno, nosotros tenemos mucho debate sobre que si hacer Common Driven Development, que mucha gente lo ataca y tal, ¿no? Bueno, si eres capaz de ponerle la vía bien, es una herramienta bastante potente. Que, evidentemente, aún no se le puede dejar solo. Pero es una buena ayuda, ¿eh? Está bastante bien. Y luego, claro, ahora le están llamando Copilot a todo. Y a mí me parece bastante potente esta idea de Microsoft 365 Copilot. Microsoft 365, que es una suite que está metida en las grandes corporaciones, a mí me cuesta mucho ver que esto sea una cosa que vaya a implantarse de forma fácil, ¿no? También por cosas que estoy oyendo, ¿no? Los departamentos que velan por la ciberseguridad y por la privacidad, pues no quieren un canuto ahí dentro abierto donde pueda filtrarse información, ¿no? Y esta idea de 365 Copilot. Claro, código es una cosa que si se filtra, bueno, a ver cuánto código, qué código y tal. Pero que una cosa tenga acceso a tus Excel, ¿no? O a tu correo, ya me parece una cosa un poco difícil, ¿no? Y esta es una de las cosas. Precisamente, todos esos challenges que tiene todas estas cosas son oportunidades para ellos mismos, para Microsoft mismo y para un montón de startups que están justamente implantando modelos con datos privativos que no salen más que ni siquiera van a la nube. O sea, eso va a ocurrir, eso está ocurriendo ya y es absurdo no pensar qué se vaya a hacer. Ahora, en una gran corporación, los temas de compliance, los temas de legal, los temas de privacidad y los temas de confianza son temas muy gordos a resolver que no están nada claros y que va a llevar tiempo ver cómo se pelotan. Pero claro, si Microsoft te garantiza y te certifica, pues esas corporaciones van a confiar mucho en Google, con Google Workspace, ¿no? O sea, tienen mucho ganado porque ya hay una relación de confianza y de compliance establecida y no se van a jugar su prestigio por eso. Luego hay otras compañías como Bloomberg que ha creado sus propios modelos y ha creado un Bloomberg GPT que solo usan ellos basado en las décadas de datos que tienen montadas, ¿no? Entonces, eso les hace ser más competitivos, ¿no? Porque están montando un modelo muy rápido con los datos que ya tienen y entonces es como Bloomberg, como hacíamos antes, con esteroides, ¿no? Y les permite hacer un montón de cosas que antes no podían, ¿no? Entonces, esas cosas van a ser súper interesantes. Hay un filón ahí tremendo. Claro. Sobre todo esto, aparte se ha hablado mucho, ¿no? De que quizás los Google, los Amazon, todo este tipo de gente que ya está acostumbrada los retos que les ha traído el cloud con grandes empresas, que a lo mejor tiene esa ventaja competitiva, ¿no? Para ofrecer este tipo de tecnologías viéndola ya como una infraestructura. Es decir, ¿cómo ves tú esto, Nacho? ¿Tú crees que los grandes proveedores de infraestructura de ya del futuro, entendiendo las capas por debajo, van a ser más o menos parecidos a los grandes proveedores de infraestructura de hoy, teniendo en cuenta que son estos grandes clouds? ¿O realmente también crees que hay una transformación ahí? Pues, veo complicado que haya una transformación ahí, sino que serán ellos mismos transformándose, ¿no? Porque, bueno, todo lo que está pasando, los grandes negocios que se han montado de... O sea, al final los proveedores de infraestructura, los de siempre, Google, Amazon, Microsoft, Azure, se están haciendo, son los que de momento están ganando dinero, son los que están realmente ganando dinero con esto, porque al final tienes que entrenar los modelos, tienes que ejecutar las cosas. Y es verdad que hay modelos más pequeños, que se ejecutan en local y cada vez hay más avances en eso y que incluso puede que no lo necesiten la nube para nada, pero lo veo complicado, de hecho, porque es que los recursos que se necesitan todavía son inmensos, más la parte de seguridad, ¿no? Entonces, hay startups que están en ese play, pero requieren una financiación tremenda. Y, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no puede haber alguien que dé con una tecla que no hayan dado estos? Pero igual la compran ellos antes de que les haga daño. No lo sé. Esa es una de las cosas que está sin resolver todavía, es si la pregunta es si todo generativo ya iba a ser más fuerte al que era ya fuerte, con lo cual va a ser aún más difícil quitarle cuota y se convierta en un juego de suma a cero en el que lo único que pasa es que se quiten clientes entre ellos. O sea, hay gente que pase, pues como está pasando en el clado, ahora me voy a la de Amazon que es más barata, vale, pues ahora yo me voy a algo así o aparecerá un nuevo Google o un nuevo Amazon. O sea, también ahora nos parece de locos, pero en su día cuando aparecieron estas compañías, nadie se esperaba que aparecieran y se convirtieran en lo que son. O sea, ¿por qué no? Ahora lo van a tener complicado. Más que nada por el tema también del talento. También los grandes players estos, la concentración que tienen de talento de AI y de vanguardia en investigación y en implementación está años luz de cualquiera del resto. Y además fichan talento desde, no sé, en todo el mundo, en todas partes. Es difícil montar una startup ahora con este talento porque fijaros que Sam Allman el otro día cuando estuvo en Madrid contaba que dedica un tercio de su tiempo solo a contratar y que le cuesta mucho y que está full time con esto, que es crítico para él. Entonces dices, pues piénsalo, dices, ya OpenAI le cuesta contratar a gente, no que será la startup de dos amigos o tres o un grupito de la universidad que está con algo fuerte, ¿no? O sea, es increíble lo que está pasando ahí. Y aunque es verdad que puedes montar algo muy rápido con un equipo de ingenieros construyendo encima de un modelo, yo creo que a la larga si vas a querer diferenciarte o quieres hacer algo diferencial, vas a necesitar gente muy potente. Y ahora es un problema para todos, no solo aquí en España, si no, va a costar. Ese es un punto interesante, ¿no? Es decir, cuando yo quiero construir algo, si lo tengo que hacer, o sea, si llegamos a un punto en el que hay una commodity, llámese lápido, PNI o lo que sea, que te ofrece un gran proveedor de este tipo y mis productos los tengo que construir sobre eso porque no puedo competir con la capacidad de estos modelos, ofrecer valor diferencial. Cuando ya tienes que estar encima de esa capa se hace mucho más difícil, ¿no? Sí, y uno de los riesgos de las startups es que el mismo modelo te comodice. Es decir, pensad esto como la tienda de Amazon Basics. De repente Amazon detecta que hay un producto que se vende mucho y lo clona, y lo pone el primero y te hunde. Eso sabéis que ha pasado 20 veces y sigue pasando. Imagínate que tú haces un plugin de OpenAI y que empieza a tener tracción. Se usa mucho, que hace la típica chorrada que nadie ha pensado, pero resulta que es increíble. Te copian ellos oficialmente y dicen, oye, esto es lo mismo oficial. Volviendo al ejemplo de las apps de linterna, es cuando el iPhone sacó la linterna nativa. Pues se cargó a todas las apps de linterna. De un día para otro. Me explico, ¿no? Entonces, esto, y más de gratis para OpenAI, cada vez que vea un plugin que mola, pues probablemente creen el suyo. O te dejarán ahí, o como pasó, acordaros también con la API de Google Maps en su día, que también de repente no cobraba y de repente empezó a cobrar. Y la gente que dependía de los mapas se tuvo que pasar a OpenStreetMaps, que en algunos casos no era tan bueno. O te ponía en una posición... Te haces dependiente de ellos totalmente, ¿no? Claro. El objetivo es vendérselo a ellos casi, ¿no? Directamente desde el nacimiento. No, hombre, no. Es un poco triste. Tampoco es eso, ¿no? Yo creo que los fundadores que están con compañías potentes tienen otra visión de las cosas, ¿no? Y están resolviendo problemas muy potentes y en muchos casos su objetivo no es vendérselo a otro, sino es resolver un problema que les afecta personalmente o que quieren resolverlo. Con suerte. Conectado con esto, Nacho, cuando habláis con startups, de IA, ¿qué buscáis vosotros? Yo siempre quito lo de AI o blockchain o lo que quieras poner ahí, ¿no? Siempre es qué problema estás tratando de resolver y cómo de grande es, ¿no? Y cómo lo vas a resolver, ¿no? O sea, es gente más enamorada del problema que en la solución, ¿no? Y eso para mí y creo que para el resto del equipo es súper importante, ¿no? Ten en cuenta que nosotros vemos muchísimos proyectos de todo tipo y entonces, por ejemplo, lo que pasó hace unos años con tema de blockchain, ¿no? Muchas preguntas se han dicho, oye, ¿por qué haces esto con blockchain? ¿Por qué? Si con una base de datos lo puedes hacer, ¿no? Porque es decir, que tienes que ver por qué efecto está teniendo la AI, que no sea una palabra, sino que realmente permite hacer algo que antes no se podía hacer, ¿no? Y eso no es tan evidente. Entonces, nos centramos mucho en eso, ¿no? O sea, el problema es qué dolor estás resolviendo. Que muchas veces te encuentras proyectos que son una solución en busca de un problema, ¿no? Y entonces, digamos que esto es increíble, ya, pero ¿qué problema? ¿Te has fijado que está hecho con no sé qué, que lleva un montón de inteligencia de la aplicación? Sí, ¿y qué? ¿Y qué hacemos? Entonces, creo que eso es crítico, por lo menos para mí. Claro. Y si te dicen que está montado sobre chat y pitido, es decir, este tipo de cosas, el depender de... Porque, claro, yo creo que en IA lo que pasa es que hay mucha dependencia, ¿no? De cosas externas que no tenemos control. Porque la infraestructura es común y irte a montar un modelo realmente totalmente nuevo por requerir unas inversiones complejas. Es decir, para un fondo como vosotros, que al final no invertís cientos de millones, ¿no? Si no me equivoco, que son entre unos cuantos millones, decenas de millones, el tipo de startup al que puede crecer con esas inversiones no es un OpenAI, ¿no? No es una startup que vaya a crear su propio modelo desde cero. ¿Os da miedo esa dependencia de depender de estrategias de terceros? Voy mucho por lo que decías tú de OpenAI como un marketplace, ¿no? Al final, pues, como todos los negocios que han crecido en torno a Amazon, que a día de hoy hay muchos que están jorobados porque... Bueno, ¿no? Tanto porque les han copiado, porque han cambiado las reglas del juego o lo que sea. Bueno, a ver, siempre la defensibilidad. ¿Cuál es la defensibilidad de los proyectos? Es crítico desde el punto de vista de inversión, ¿no? Si tienes muy poca y alguien te puede copiar muy rápido, bueno, pues tienes menos. Pero luego hay más cosas en juego, ¿no? Muchas veces la rapidez de ejecución, atender un nicho desatendido, gente, pues, que a lo mejor está involucrada en sepa cerrar ciclos de venta muy largos y por que el equipo está de una manera... Lo hace de una manera que es una barrera contra los otros. Es decir, muchas veces no es solo una sola cosa, sino la combinación y por eso los fundadores son fundamentales, el tipo de founders, que es al final lo más importante para nosotros. Nosotros acompañamos a founders. No invertimos en algoritmos, no invertimos en personas y en negocios, ¿no? Y muchas veces, muchas de las cosas que usamos, todo sí que ha sido un éxito. Simplemente ha sido una combinación, no sé, por ejemplo, pensé a Typeform, por ejemplo, y dice, oye, se hace una cosa tan poco sexy al principio como formularios en el que mejor nadie hubiera invertido. Y fíjate el proyectazo que han montado, Simplemente porque lo hacen bien. Porque dice, ¿y por qué no lo ha hecho nadie bien si son solo formularios? Pues, bueno, pues algo sabrán los chicos, ¿no? Y mira la que han liado, ¿no? Con el proyecto. Es increíble, ¿no? Y hacen formularios. Y no era la primera empresa de formularios que había. Había 700.000 antes. O Idealista, por ejemplo. ¿Qué hace Idealista que no hicieran los 60 portales inmobiliarios que había antes? Que todos tienen precio, fotos y descripción. ¿Por qué? Pues, por muchas razones, ¿no? Pero en los casos es que lo hacen mejor que el de al lado. Y la gente al final lo usa porque es mejor que el de al lado, simplemente, ¿no? Entonces, en esa parte de ejecución de UX, de saturar un mercado muy rápido, ahí hay mucho que decir, ¿no? Entonces, si tú montas una capa muy delgada, lo que hay que ver es cómo delgadas a esa capa que pones encima del modelo, ¿no? Porque si no, también, tampoco serías cloud, ¿no? Dicen, no, es que dependo de Amazon Cloud. Pues, es que todos dependemos de algo y también depende, y si nos ponemos absurdos, dependemos de la electricidad, ¿no? Si no hay electricidad, no funciona nada. Y confiamos que alguien la siga suministrando, ¿no? Entonces, eso no me preocupa tanto, lo veo más, pues, una analogía como lo de cloud. Hay negocios inmensos que se han montado encima de cloud y ahí están, ¿no? Pues, ¿por qué no va a pasar lo mismo? Seguro que va a pasar. Sí. Y, bueno, hablando en línea con esto y hablando de startups, también hacéis en el informe una categorización en línea con la manera de aportar valor, ¿no? Habláis de horizontal players, contra vertical players en cuanto al tipo de problema que se aborda en el producto o en la compañía. Y esto, bueno, claro, dependiendo un poco de en qué te quieras meter, ¿no? Pues tendrá una implicación técnica o de dependencias con terceros más grande o más pequeña, ¿no? O necesidad incluso de infraestructura propia o incluso de expertise, ¿no? Entiendo que no es lo mismo un pine cone, ¿no? Que hacen como una base de datos vectorial que alguien que hace un producto, pues, para hacer... ayudarte a hacer copies, ¿no? No es lo mismo. Sí, pero ahora estas son las mismas dinámicas que han habido siempre en desarrollo de software. Hay gente que se especializa en los picos y palas, las herramientas que todos vamos a utilizar y aquí están todas por crearse. O sea, estamos en fases muy iniciales, ¿no? Entonces, acordaros de MongoDB, por ejemplo, pues, de repente se convierte en un estándar enorme que antes nadie usaba. Pues, aquí va a pasar lo mismo. Es que esas herramientas se están creando y cuando haya densidad de developers en una o en otra se van a convertir en monstruos gigantes porque hay mucho que hacer ahí de... O sea, incluso, aunque solo sea construir algo encima de un modelo, las relaciones con el modelo no son nada evidentes. Entonces, cualquier herramienta que facilite o suavice eso va a ser crítica. Va a ser crítica y algunas incluso las desarrollarán los mismos players, pero otras van a surgir y de repente se van a convertir en un estándar de facto porque es que lo hace increíble esto, ¿sabes? Y ahí el open source tiene mucho que decir, hay muchos proyectos súper interesantes que se convertirán en... Va a pasar, va a haber Dockers, MongoDB, de esto a punta pala. Ahora, ¿cuál de todo se lo va a comer? Pues, en algunos casos solo podrá quedar uno y en algunos pues dependerá porque muchas de las cosas serán híbridas, ¿no? O sea, hay igual que, por ejemplo, si haces una capita encima de ChatGPT no le mandas todo a ChatGPT porque es carísimo, algunas cosas las puedes hacer con un TensorFlow y lo gordo se lo envías a... Es decir, hay muchas cosas híbridas en las que unas cosas se las mandes a tu propia solución en local, otras se las mandes a la nube, otras se las mandes a la API de no sé quién, otro a un fine tuning que has hecho sobre el modelo de open source de no sé qué. Vaya usted a saber. O sea, en esa combinación va a estar mucha parte del éxito. Alguien que combine los elementos de una manera que no se le haya ocurrido a nadie o de manera magistral. Más rápida de ejecución, más rápida de muchas cosas. Claro, y ahí entra todo el tema este que mencionáis también de LLM Ops, ¿no? Sí. Que es abaratar un poco toda la parte de integración y que no sea ese tu problema sino tu problema sea resolver un problema, ¿no? porque, bueno, LL Ops ya es una cosa que existía y que ha tenido una adopción digamos, dentro del mundo más de nicho del Machine Learning que tampoco ha sido, o sea, digamos que eso todavía está en desarrollo, ¿no? No es algo que esté totalmente, o sea, sigue la gente haciendo despliegues con un Jupyter Notebook y cosas por el estilo, pero quien consiga construir soluciones que realmente aborden estos problemas de una manera eficaz pues se llevará el gato al agua, claro, porque eso es un problema muy grande. hay mucho por hacer, luego hay, aunque hay muchos avances con los datos desestructurados, pues estructurar datos es crítico también, hay muchas compañías que tienen un legacy de documentos y de datos que no saben qué hacer con ellos, cómo accionar eso, cómo integrarlo con las cosas, ahí hay una capa de middleware que va a ser crítica, va a ser crítica y en el que está todo por hacerse, ¿no? Y es donde hay unos movimientos ahora tremendos, tanto en inversión como de compañías tratando de decir que son FUC que es el adecuado para resolver ciertos problemas y es fantástico lo que está ocurriendo y queda mucho por hacer, estamos en fases muy iniciales. Y esta parte es la que falta en España, ¿no? también por lo que mencionáis. Hay menos, bastante menos, pero hay proyectos muy chulos, hay, por ejemplo, en bases de datos vectoriales esta Núclea de Barcelona que son muy, muy, muy buenos o los de Argila también están haciendo cosas de modelos y datos de una manera increíble, o sea, empiezan a haber proyectos potentes, pero muchos menos que la capa de aplicación, ¿no? También es la más rápida, ¿no? Cojo algo, construyo algo encima de un modelo, pero por eso también hay muchas cosas que son side projects, experimentos, no sé cuántos de las capas de aplicación, no los que he nombrado, Núclea y Argila son proyectos muy serios, muy potentes y con unos fundadores increíbles. Pero la capa de aplicación pues no sabemos probablemente sean experimentos y algunos deriven en convertirse en una compañía, está por verse, ¿no? La gente está como muy cacharreando, muy experimentando y haciendo cositas, ¿no? Tanto a nivel estratégico como a nivel práctico, pero hay que ver cuántas de esas se van a convertir en proyectos serios. Y ¿tú crees que, porque en otros países hay que empiezas a ver como a lo mejor alguna startup más seria, ¿no? En todo esto, ¿no? Con una apuesta un poco más fuerte. ¿Tú crees que es un tema de país por falta de recursos? ¿Es un tema de ambición? ¿No tiene una, no hay una razón obvia? Bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? ¿Hablarte de España o de Europa o un poco...? España en particular, Europa quizás un poco más en general. Bueno, creo que está, hay alguna startup en Europa, ¿no? que ha levantado alguna ronda un poco más grande para hacer alguna cosa un poco más ambiciosa, pero tampoco es lo común. Alguna, a ver, yo creo que no tenemos en Europa compañías potentes de AI, ¿no? Hay, obviamente que las hay, pero son pequeñas, ¿no? No tenemos un Open AI europeo, no tenemos, igual que sí que tenemos un Zara, que es una referencia mundial en logística, y eso es un gran problema porque, por ejemplo, en Estados Unidos muchísimas de las compañías que se están montando de AI son gente que ha saltado de otras compañías de AI, gente que empezó trabajando en Open AI y lleva dos años y ahora se ha montado una startup, ¿no? Es un granero fértil, ¿no? Aquí no las tenemos, ¿no? No hay un Open AI europeo o español que de repente pues tres ingenieros digan, oye, pues este proyecto en vez de hacerlo en la casa, o sea, no es un caldo de cultivo, ¿no? Luego tenemos los clásicos problemas de siempre de transfer tech, de competencia, o sea, creo que España es buena en, somos buenos en AI básica, en fundacional, o sea, hay muy buenos centros de investigación, etcétera, pero hay pocas oportunidades en las que trabajar si quieres salir fuera de la academia, ¿no? Entonces, y te pescan enseguida, o sea, en cuanto hay alguien que destaca que está publicando algo decente y ha aparecido Open AI, Amazon, Meta, DeepMind, cualquiera de estos ya te ha captado, porque te está ofreciendo otras condiciones y no me refiero económicas solo, que también, sino intelectuales, ¿no? me explico, luego también si eres un joven recién prometedor que acabas de terminar en AI y en España, ¿dónde trabajas? ¿dónde te vas? ¿no? No hay una gran referencia, ¿no? Como, o sea, si fuera futbolista, sí, dices, oye, pues me voy al Madrid, me voy al Barça, me voy a, o sea, hay equipos potentísimos en las mejores ligas, con los mejores profesionales, ¿no? Pues no me hace falta irme a la liga alemana, ¿no? Si no quiero, Puedo, pues aquí, no. Y por eso estamos haciendo tanto esfuerzo los fondos de inversión con inversión privada porque creemos que necesitamos compañías más potentes y compañías más fuertes que permitan ser atractivas para trabajar. y luego también el acceso y también pública, también hay esfuerzos públicos tanto españoles como europeos para dotar a las universidades de más medios, de hacer, suavizar el transfertech, un montón de cosas, muchas iniciativas, pero estamos años luz todavía de Estados Unidos o China, ¿no? Y luego el acceso, el ser atractivos para atraer talento de fuera también es importante, es decir, si eres un, está todo relacionado, ¿no? Si eres un ingeniero finlandés fantástico que está y vendrías a España a trabajar, ¿a qué empresa irías a trabajar, ¿no? Claro que hay startups que molan, claro que hay cosas, ¿no? Pero de repente te están lanzando un reto intelectual en meta, ¿no? Para que lideres la parte no sé qué y encima vas a trabajar con no sé quién que es tu ídolo intelectual, ¿no? Pues tenemos que competir con eso, ¿no? Y está complicado porque la investigación fundamental en ella y los papers más citados provienen de las corporates americanas sobre todo y de las chinas, ¿no? Si se hace un repaso entonces pues necesitamos compañías más fuertes. Sí, y hay proyectos bastante, bueno, en vuestro porfolio, Voicemod, por ejemplo, yo el otro día viendo a Jensen Juan en el Computex, el CEO de NVIDIA, estuvo usando la aplicación, ¿no? Es una cosa, hay gente haciendo ruido, quiero decir, nunca mejor dicho. Sí, hombre, eso fue un buen bazo, ¿no? Que creo que hacía cuatro años que este hombre no presentaba nada en público, ¿no? Y de repente lanza la retail esta que soltó de avances increíbles, de NVIDIA es uno de los grandes players en AI y en Active AI y que usara Voicemod una de nuestras compañías en la demo pues fue increíble, sí, sí. Y ese tipo de cosas pueden hacer que sea atractivo venirse aquí, pero claro, hay que generar un ecosistema, Pero bueno, yo creo, vamos, lo quería reconocer porque se consiguen cosas, ¿no? Es decir, Sí, sí, claro, claro que hay compañías, ¿no? Pues eso, un caso de un Voicemod si sigue esta trayectoria pues probablemente haya una Voicemod mafia en algún momento, ¿no? De gente que trabajó en Voicemod y se montó otros proyectos porque se conoció allí, esas cosas es claro que ocurren, ¿no? Pero necesitamos más que Voicemod uno sea más grande aún que va al camino de ello y luego más Voicemod que haya en el ecosistema, claro. Pero por ejemplo, Voicemod es una compañía atractiva si te dedicas a temas de voz para trabajar, ¿no? Aunque seas finlandés porque hacen cosas que otros no hacen y de una manera bastante única, ¿no? Pues, pero claro, si no haces voz, ¿dónde vas, ¿no? ¿Se puede seguir el ejemplo para otros sectores relacionados con este tema? ¿El ejemplo por dónde? ¿El ejemplo de cómo ha llegado Voicemod hasta dónde está, ¿no? ¿Eso se puede aplicar ese patrón? ¿Si existe un patrón para que florezcan otro tipo de cosas? Sí, mira, hay casos muy interesantes, por ejemplo, Freepik, que lo conoceréis también, Freepik, una compañía establecida que llevaba 10 años haciendo cosas increíbles en el tema de Banco de Imágenes y Gráficos, de repente, cómo la manera que ha incorporado ella y Genetive ya hay año y medio es una pasada. Y es una compañía de 500 trabajadores en Málaga, o sea, que si te dedicas a lo que hacen ellos es de los mejores sitios para los que puedas trabajar. Entonces, ahí también va a haber mucho, hay muchas startups ahora que pueden pegar un acelerón, ellos no, porque ya están establecidos, pero es una genialidad cómo han visto esto y en vez de verlo como una amenaza lo están utilizando para crear nuevas herramientas, nuevas cosas que ofreceran a sus usuarios, o sea, está siendo, recomiendo mucho que, y además están compartiendo mucho, publican mucho sobre cómo lo están haciendo. Iván de Prado que está liderando la parte de ella y es una pasada lo que hace y Joaquín Cuenca también que ha puesto, el CEO que ha puesto mucho por esto, ¿no? Entonces, hay muchas startups españolas que se incorporan esto bien y las puede llevar a otros lugares que hubiera sido antes impensable, pero tienen que ponerse las pilas, claro. Y luego está el tema de Open Source que lo has mencionado antes un poco de pasada, pero claro, el movimiento que pueda haber dentro de, o relacionado con Open Source, ¿no? Que quizá lo más sonado en contraste con lo que estaba haciendo OpenAI fue el leak este del modelo YAMA y que la gente se puso a entrenarlo, ¿no? Con datos que generaban con ChagPT y la generación de modelos dedicados que puedes ejecutar in-house o incluso, bueno, en infraestructuras pequeñas es una de las líneas y es la que pues ha tenido como preponderancia así al principio, pero el Open Source en general, ¿tú cómo lo ves como motivo para mover todo esto? Yo lo veo crítico en el sentido positivo, o sea, es decir, le debemos mucho a los Open Source en todo lo, en la economía y la sociedad que tenemos hasta ahora, Y esta no es una excepción, es bueno que haya muchas alternativas a las cosas, Que no esté todo concentrado en tres o cuatro compañías, ¿no? Que haya desarrollos libres que la gente pueda adaptar, modificar y en algunos casos los resultados se acercan mucho o mejoran incluso las cosas de cosas cerradas, ¿no? Yo creo que vamos a un modelo híbrido, como he dicho antes, o sea, hay muchas cosas que voy a poder hacer fine tuning de un modelo de Open Source adaptado justo a mis necesidades de justo lo que yo quiero que la solución que cojo de la estantería no me la hace, ¿no? O sea, creo que es muy bonito los proyectos que están saliendo, ¿no? Y el ingenio que hay para no depender tanto del cloud o para poderse ejecutar en local, creo que las oportunidades que va a haber en el Edge, modelos en el Edge, va a ser tremenda, ¿sabes? Y hay desarrollos muy, muy bonitos. Ahora, el reto es el de siempre, densidad de developers, densidad de adopción, que se mantenga el proyecto vivo, que no empiece a haber forks a punta pala y se diluya. Claro. Pero vamos, es crítico para avanzar y creo que es bueno que no esté todo concentrado en varios sitios. Justo. Zuckerberg hablaba en la última entrevista con Lex Friedman justo sobre esto, que me entra la duda, ¿no? Yo sé que ellos son muy defensores de open source y aportan mucho y en el fondo también creo que quizás es una forma de defensibilidad, ¿no? Contra iniciativas como OpenAI que pueden ir por delante, decir, oye, lo que haga voy a generar comunidad, y poder crecer también de una forma distinta por ahí. Sí, bueno, de hecho es un movimiento también defensivo, ¿no? Si consigues que haya cosas open source que no hagan falta contratar a Google o Amazon o OpenAI, pues fantástico, mejor para mí, Porque no les hace ese negocio tan grande, ¿no? Entonces, Meta tiene un equipo de AI increíble que pasa muy desapercibido, pero es brutal lo que hacen. Yo, de hecho, la gente decía, ojo, que mal traído lo de Zuckerberg con amándole el nombre a la compañía, llamándolo Meta de Metaverso cuando el Metaverso está todo en flujeras. Pero es que mañana le pone una I latina al nombre y ya está, y lo ha arreglado, ¿no? Ahora se llama Metai y ya está, a la fuera, otros 10 años a vivir, ¿no? O sea, que el equipo que tienen es de los mejores del mundo. Si veis los papers que publican y están muy metidos en temas de open source y mil cosas, ¿no? Es una pasada lo que hacen. Sí. Te voy a hacer una pregunta por conectar un tema que habéis comentado antes también. Aprovecho, hablamos de la complicación de contratar developers, ¿no? De este tipo de cosas. ¿Hacia dónde ves que va el mercado en este sentido? Porque en los últimos años ya ha habido como mucha inflacción por rondas, por lo que fuera. Ahora yo creo que también la está viendo, ¿no? en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Ya hemos empezado a ver grandes rondas quizás un poco locas, ¿no? Que son un poco locas o que nos recuerdan a grandes rondas de Web3 con la excusa de lo complicado que es el talento. Pero, ¿crees que se va a poner un mercado muy loco en cuanto a necesidades de recursos para poder contratar perfiles para poder crear algo relevante? ¿O es algo que no se va a repetir? Bueno, eso ya está pasando. Todas las cosas que dices de las valoraciones loquísimas hasta el tema del talento. Justamente me entrevistaron este fin de semana en el confidencial para hablar de esto. No sé si habéis leído el artículo o os lo paso después. Pero justamente eso, ¿no? De que pues eso, de que el talento está caro, siempre ha estado caro, pero ahora está mucho más caro y en el caso español para ser competitivos el acceso a talento de fuera es complicado. Necesitamos ser más atractivos para poder atraer más talento a las compañías, pero sí, sí está siendo un problema. Es lo que os comentaba antes, el mismo OpenAI tiene problemas para contratar y no será por falta de dinero, ¿no? Sí, los mejores de este campo están, bueno, carísimos. O sea, el kilo de carne está carísimo y no tiene pinta de que vaya a bajar. Totalmente. Yo me quedo con una frase que dices en ese artículo que si les cuesta a ellos pues imagínate a nosotros, ¿no? Si tiene que dedicar el CEO de Penny el tercio de su tiempo a esto y le cuesta pues una startup española. Pero lo mismo ha pasado con los developers, o sea, un developer bueno ya sabéis lo que cobra y lo que, digo, el top, el tope, el tope, el tope, lo bueno es que ellos también es lo que decía el atractivo de los proyectos, ¿no? O sea, hay gente que podía renunciar un poco al dinero si el proyecto intelectual o las cosas que se hiciera le motiva, de hecho ocurre bastante, ¿no? Pero no podemos siempre como España competir diciendo que es que aquí se vive muy bien y que la calidad de vida es fantástica es mejor que en otros sitios, ¿no? Aparte de eso que es verdad decir, vale, ¿y dónde voy a trabajar y qué voy a hacer y con quién, sobre todo, ¿no? Y creo que hay éxitos como el de Freepik en Málaga o el tema de virus total, todo lo que ha ocurrido es un ejemplo de que se puede hacer, se puede hacer. De hecho, somos una potencia en fútbol, por ejemplo, pues porque hasta en el pueblo más pequeño hay un campo de fútbol y porque se emite fútbol todo el día hacia la tele y porque hay referentes y porque hay mil métodos, instalaciones, etcétera, y al final de 500.000 chavales que juegan, uno o dos acaban en el Barça y son estrellas mundiales, pero pues es un símbolo muy manido que se repite mucho, pero ¿por qué no? Y eso, por eso, pues otros países tipo, no sé, Israel, Estados Unidos, sitios así, pues, o Singapur, pues, lo meten todo a esto y al final pues acaban teniendo esos campeones y esos líderes, ¿no? Eso, claro, la manera de luchar contra la gravitación, ¿no? Es la estadística, al final, ¿no? El talento gravita hacia estas grandes compañías que se ofrecen ese proyecto intelectual, aparte del dinero, que allí, claro, les ofrecen todo. La manera de luchar contra eso es que, bueno, darle importancia, ¿no? Y hacer una inversión suficiente y que haya un campo. Y tener compañías potentes y para eso hace falta eso, inversión, y hace falta ecosistema, y hace falta muchas cosas que estamos mejorando pero queda mucho por recorrer. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando en breve. No quería que se me olvidase hacerte una pregunta que a nosotros nos interesa mucho sobre cómo estáis usando ya en el día a día dentro de CAFAN, bueno, en lo que es el trabajo, ¿no? Las nuevas posibilidades, en algún caso disruptoras, en otras simplemente, pues, que te facilitan la vida, de herramientas, etcétera, para mejorar el día a día, la productividad, la creatividad, como decís, o la inteligencia de los empleados. ¿Cuál es vuestro caso? Sí, hombre, también nos está impactando en nosotros, ¿no? Obviamente, nosotros probamos todos los días, todos los del equipo, probamos miles de herramientas, de hecho, tenemos un canal en Slack donde, oye, mira, estoy usando esto, así te mola, mira, entonces van y vienen, van y vienen, Porque siempre acabas con estas cosas, es como cuando instalas una extensión de Chrome o del navegador y al rato la has dejado de usar, no sabes por qué y te has pasado a otra, pues, lo mismo, ¿no? Pero algunas empiezan a quedarse, ¿no? Algunas de repente ya se convierten en estándares, ¿no? Obviamente usamos mucho, bueno, primero los que es como cuando más se empezó a usar en el equipo fue los generadores de imágenes, hace ya año y pico, empezamos a utilizar imágenes creadas con mid-journey para nuestros artículos y para nuestras cosas, ¿no? Y fue cuando empezamos internamente, no en la manera personal que llevábamos mucho antes a ejecutar, a usar cosas, ¿no? ChatGPT se usa bastante en el equipo, pero no lo usamos nunca para tareas legales o de tesis de inversión o report ni nada, ¿no? O sea, lo usamos pues para tareas repetitivas o para ordenar algo de contenido o para algún brainstorming, pero nunca para las cosas, al final somos un fondo regulado por las autoridades y no lo usamos para nada sensitivo. Usamos mucho Perplexity, no sé si lo conocéis, es Perplexity AI, que es un poco hacia, quizás una hipótesis hacia dónde van las búsquedas, ¿no? Lo que debería ser Google en el futuro. Es muy guay. Lo usamos como fuente semifiable para algunas cosas, ¿no? Todo lo que devuelve lo usamos. Siempre le ponemos una capa humana encima de pensamiento crítico en lo que está utilizando. Otra que usamos muchísimo es una de las compañías del portfolio, TLDB, que es, a nosotros nos encanta usar, las compañías que invertimos las usamos también todas, ¿no? Porque nos gustan mucho lo que hacen y en este caso nos cambia mucho la manera de trabajar. Hacemos muchísimas calls, hacemos muchas llamadas en las que no podemos estar todos y el poder grabar las llamadas, hacer resúmenes, mandar key actions al resto del equipo, no sé, y organizar todo ese contenido que hay ahí con esta herramienta lo usamos, ¿no? O sea que, y luego también estamos empezando a experimentar con, como tenemos una muy buena base de conocimiento y datos estructurados de toda la historia del fondo, estamos haciendo experimentos con modelos de lenguaje para ver cómo interactúan unos con otros, ¿no? Porque al final usamos mucho los datos para tomar decisiones y hay mucho camino que explorar y hay que recorrer. El nuevo Business Intelligence, ¿eh? Claramente pasa por ahí y ahí se va a ver quién ha tenido el dato curado y quién no, ¿no? Dentro de que estas... Sí, aunque con esto también hay muchas herramientas que ya permiten hacer cosas con datos desestructurados, ¿no? Claro. Cuanto mejor eso va a ser un reto para nosotros, por suerte, lo tenemos bastante bien después de mucho curro y de mucho esfuerzo de todos y ahora lo que queremos es accionarlo más, ¿no? El mínimo es que sea crauleable, ¿no? Es decir, que tú has estado volcando datos ahí pero el hecho de que el mínimo que necesite un modelo de lenguaje no es que esté estructurado sino que lo puedas recuperar, que eso en muchos casos no ocurre. Exacto, exacto, sí, sí. Pues, muy bien, si queréis, si no nos hemos dejado nada interesante en el tintero, pues, si os parece, lo podemos dejar por aquí. muchas gracias Nacho, muchas gracias Corti por haberme acompañado hoy. Creo que ha salido una tertulia muy interesante que tiene, bueno, hemos abierto muchos melones, ¿no? Aquí hay muchos insights que salen del informe y de cosas que ha dicho Nacho y yo creo que si queréis, ya hablando a nuestra audiencia, si queréis profundizar un poco más en todo esto, lo primero que tenéis que hacer es ir al informe, reservaros un ratito para leerlo de cabo a rabo, profundizar y a partir de ahí, pues, si queréis hacernos cualquier pregunta, pues, estaremos encantados de intentar ayudaros. Sí, igual podéis poner el link ahí en la descripción y así será más fácil para que lo puedan leer y encantados si hay alguien escuchando y lo lee y quiere hablar de estos temas, en el informe está mi email, encantadísimo de conectar y hablar de estos temas. Muchas gracias Nacho. Y si estás montando una startup de, ahora voy a ingoblar de mi libro, si estás montando una startup de AI o Generative AI o de lo que sea, cuéntanosla por favor y vamos a ayudarte. Entonces tenéis siempre keyfund.vc que es la web de Keyfund que tenéis todo, pondremos enlace en las notas. Nacho, muchísimas gracias y también, bueno, muchas gracias a todo lo que hacéis desde KAC, apoyéis mucho el ecosistema con informes como esto, con el podcast y con mil cosas que nos enriquecen a todos. Que mola mucho. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.